y qué pasa chavales de youtube aquí jose mi con flow colecciones en un nuevo vídeo y aquí chavales estoy con un boxing de greff fichas de la liga es de la liga 2016 2017 bueno aquí vamos a enseñar esta primera carta esta primera que lo he abierto antes que nada y bueno cuál será y tenemos a duri chavales tenemos a duri del atlético y ahora vamos a abrir el segundo de la colección esta vamos a ver qué nos toca en esta segunda damos la vuelta y tenemos a momo chavales momo de las palmas muy bien y vamos a finalizar ya esta apertura de edad con este equipo que se ve en granada vamos a ver y tenemos a sus ex del granada chavales ahí lo tenemos 100 puntos muy bonita y bueno chavales pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros al canal comentar y nos vemos para la próxima un saludo chavales y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!